Canta, ¿no? Y si, ese es el desegro. ¿Y si se ha ido? ¿Cantan? ¿Verdad? Eso es bueno. Es un desegro de cambio. ¿Otosang? ¿Otosang? ¿En qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Asíbe yo? ¿Asíbe yo? ¿Hay? 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 No, no, no... ¿Hay? ¿Quién es mi amor? ¿Hay? ¿Hay? ¿Chi está. ¿Hay? 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 ¿Ay? ¿Hay? Sí, sí, sí. ¡Hoy, hori, hori. ¡Me voy a ver que sí! ¡Muchas y yo, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? Gracias. Gracias. Gracias.